Hola para todos, un saludo afectuoso y multiplicador. ¿De qué nos alimentamos y de qué alimentamos a los demás? Desde pequeños comenzamos a recibir mensajes de la importancia de alimentarnos adecuadamente para crecer sanos y fuertes. Pero por circunstancias tanto propias como externas, olvidamos cuáles alimentos son los verdaderamente beneficiosos para nuestra salud y terminamos intoxicando nuestro cuerpo, conllevándolo a padecer y sufrir enfermedades. Amigo, amiga, existe un alimento que no puede faltar en nuestro proceso alimenticio y que puede estar en cualquier programa nutricional sin importar nuestra condición de salud. Es más, no tiene ninguna restricción en cantidad y tiempo de suministro. El cuerpo y la sangre de Jesucristo. Él anunciaba que su carne es verdadera comida y que su sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Un cuerpo que evoca la unión de Dios a nuestra esencia mortal. Y la sangre que proveniente de una muerte genera vida eterna en nosotros. Un alimento que nos permitirá permanecer íntimamente, unido a Dios y llenos de su gracia. Abrazos y felicidades para todos y recuerda, somos Factor Multiplicador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!